En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Lucas 16, 24 y 25, dice las escrituras de la siguiente manera, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Vamos a orar, vamos a dar gracias. Señor, te damos muchas gracias. Padre, te bendecimos, te alabamos. Te damos muchas gracias, Señor, por esta hermosa tarde que nos permite, Señor, estar delante de tu presencia y poder, Señor Jesucristo, dar de lo que tú nos has dado. Padre, que toda ciencia, toda sabiduría venga de lo alto. Usa mi labio, usa mi boca, usa mi mente, usa mi corazón, Señor, para transmitir tu palabra, Señor Jesús. Dios, aquellos que en este momento nos están viendo, Señor, a través del internet, Señor, te pedimos que bendigas esas vidas, bendices los amigos, aquellos amigos que todavía no te conocen, que esta tarde, Señor, puedan llevarse una palabra, Señor, tuya para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Y a su nombre. Cuánto estamos en victoria. Y quiero, hermanos, compartir estos versículos de la Biblia que muchas veces lo hemos predicado, enseñado y seguimos predicando la palabra del Señor. Señor, como dijo el apóstol, a tiempo y afuera de tiempo, todos los días, gloria al Señor. Y esta tarde es una tarde de bendición. Dele la mano a su hermano, diga al hermano, ¿estás preparado para lo que viene? Aleluya. Aleluya. Y a su nombre. Estás preparado para lo que viene. Gloria al Señor Jesucristo. Hemos, hermanos, enseñado, hemos predicado la palabra y nos hemos dado cuenta, gloria al Señor, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Y en este tiempo también nos ha quedado la Biblia para enseñarnos, de tal manera que nosotros entendamos, gloria al Señor, los planes y los caminos de nuestro Señor Dios Todopoderoso. La Biblia habla de un hombre, gloria al Señor, de un hombre rico, y habla de un hombre, bendito sea Dios, de un méndigo, gloria al Señor. Esta no fue una parábola, esta fue una historia. Gloria, es decir, que Cristo contó esto que había pasado antes, gloria al Señor. E incluso, si sucedió en el tiempo de Cristo, Cristo no había muerto todavía para la redención de los pecados de la gente, sino que fue una historia que él habló. Gloria al Señor. Las parábolas fueron claras y fueron, gloria al Señor, dichas por el Señor cuando él decía, y esta es una parábola. Pero en este caso, dice la Biblia, que él contó una historia dando, gloria al Señor, explicando la vida, bendito Dios, del más allá del ser humano. Porque la gente se ha llevado una expresión diciendo, el día que nosotros muramos, ese día se acaba todo. Ese día se termina todo. Y la Biblia dice lo contrario, que después de la muerte hay vida. ¿Cuánto lo cree? En la vida que nosotros vivimos hoy, gloria al Señor, la vida es prestada. Nuestra vida, bendito Dios, es prestada. Gloria al Señor. Y cada uno de nosotros tenemos, gloria al Señor, que dar cuenta al Señor, bendito Dios, en todas las cosas que hacemos, sean buenas o sean malas. Toda acción, sea buena o sea mala, un día se va a dar cuenta al Creador de los cielos. Porque un día vamos a entregar este cuerpo, un día vamos a morir, un día nos vamos a ir, gloria al Señor, con el Señor. Pero este cuerpo, que dice la Biblia, que del polvo fue formado. Dice que así como fue, también volveremos al polvo. Nosotros somos solamente polvo. Nosotros vivimos por la misericordia de Dios. Pero ese polvo, o esa vida que ahora es carne, y antes era polvo, y ahora por la misericordia de Dios nos ha hecho dar vida, también un día moriremos. Y esta carne un día se pudrirá, y va a ir al polvo, y se va a hacer polvo. Pero a eso no le interesa al Señor, gloria a Dios, el polvo. Sino que lo que le interesa al Señor, es la vida de cada uno. Porque dentro de nosotros hay una vida, y esa vida se llama alma. Esa vida que hay dentro de usted y yo, esa vida se llama alma. Y esa alma nadie la puede matar. Esa alma nadie la puede destruir. Porque esa alma es invisible. Esa alma sale después que el hombre muere. Bendito Dios, el cuerpo lo llevan a la tumba, y lo meten en un hoyo, y le echan tierra. Pero esa alma sale del cuerpo, y dará cuenta al Señor, al Dios Todopoderoso. Dele un fuerte aplauso al que vive y reina para siempre. La Biblia habla del lugar de los muertos. La Biblia habla, bendito Dios, el lugar, gloria al Señor, donde todos los muertos llegan, bendito Dios, los que no son cristianos, gloria al Señor. La Biblia habla del Hades, gloria al Señor, es una palabra, bendito Dios, que puede decir sepulcro también, pero en griego es Hades, gloria al Señor. Y también quiere decir Seol, que Seol, gloria al Señor, en hebreo también quiere decir sepulcro, el lugar donde los muertos van y ahí llegan todas las almas, gloria al Señor. Entonces, bendito sea Dios, ese es el lugar que se le da, se le da al lugar donde todas las almas iban, gloria al Señor, donde esperaban, bendito Dios, una respuesta de Dios. No es el infierno, porque el infierno será, gloria al Señor, el final de todo ser humano. El Hades y el Seol es el lugar donde todos los que no son cristianos van para allá, están esperando en un lugar, bendito sea Dios, están esperando para un día salir de ahí y dar cuenta al Creador de los cielos. En otras palabras, viene siendo la prisión, viene siendo la prisión de los muertos, como cuando una persona va a la cárcel y todavía no lo han sentenciado para muerte. Pero ahí está, ahí está 10 años, 15 años y ahí está en un lugar, pero todavía no le ha llegado la muerte. Pero llega el momento en que será sacado de ese lugar, ¿para qué va a ser sacado? Algunos son sacados para ser libres, pero algunos otros son sacados para darle el día de sentencia o el día de la muerte. Así es, gloria al Señor y así serán los días finales de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo le pregunto en esta tarde, ¿usted está preparado para lo que viene? ¿Usted está preparado para lo que vendrá? Porque el día ni la hora, nadie lo sabe, la muerte viene de repente o viene Cristo a recoger su iglesia. Pero lo importante es que en esta tarde podamos estar preparados para irnos con Él para el cielo. ¿Cuánto bendice la gloria del Señor? Entonces dice la Biblia que nosotros somos del polvo y volveremos al polvo. Génesis capítulo 2, verso 7 dice que del polvo fuimos tomados. Gloria al Señor, Génesis 3, 19 dice y al polvo volveremos. Gloria al Señor, el final del hombre es hacerse polvo. Pero la vida del hombre sigue, la vida de la mujer sigue. Más allá, gloria al Señor. Y leemos la historia de este hombre, ¿cuántos tienen sus Biblias? Ya la hemos leído muchas veces, pero cada día sacamos algunas partes ahí importantes de esos versículos de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino. Lucas 16, 19 dice de lino fino. Y hacía cada día banquetes con esplandeces. Y había también un méndigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. 20, gloria al Señor. Ve usted la diferencia entre el rico y el pobre. En Cristo no hay pobres. En Cristo todos somos ricos. ¿Cuánto lo cree? En el Señor Jesucristo, cuando estuvo en el tiempo del Señor, todas las personas, yo predicaba el viernes, que el diablo vino a matar y a destruir. El diablo vino a hacer lo que quería hacer o lo que tiene su final de hacer, que es matar, robar y destruir. Pero Cristo vino, dice el libro de San Juan, vino a deshacer las obras del diablo. En otras palabras, cuando el diablo puso una maldición en alguien, Cristo vino y deshizo esa maldición. Cuando el diablo viene y pone una enfermedad en alguien, viene Cristo y Cristo sana al enfermo. ¿Cuánto lo cree? En el tiempo de Cristo hubieron pobres, pero todos brillaron. Dios los hizo brillar y los puso en alto nivel. ¿Cuánto lo cree? Y yo les predicaba a los hermanos que había un méndigo ciego. Había ciego, Bartimeo el ciego, pero después ya no fue ciego. Después Bartimeo levantó su mano y dijo, ahora yo veo. ¿Cuánto bendice la gloria de Dios? Antes estaba tirado, pero cuando Cristo vino, hizo una obra en su vida. ¿Cuánto bendice la gloria del Señor? El gadareno en San Marcos capítulo 4, versículo 15, dice la Biblia, que el gadareno también fue liberado. ¿Cuánto bendice la gloria del Señor? Y dice la palabra de Dios en el versículo 15, que cuando la gente lo miró sentado, vestido y cabal de su juicio, y dice que estaba bien, alabado Dios, dice la palabra del Señor, gloria a Dios, que él había cambiado, ese endemoniado, que estaba mal, que estaba destruido, cuando Cristo vino, cambió su vida y lo hizo sentar como príncipe. ¿Cuánto bendice la gloria de Dios? Ya no fue más un, aleluya, endemoniado, sino que fue libre para la gloria de Dios. En esta tarde estamos libres, en esta tarde estamos libres, en esta tarde si tú eras ciego, ahora no estás ciego, ahora ves, ahora vemos, ahora caminamos, ya no estamos paralíticos. El paralítico se levantó, el paralítico caminó, porque Cristo hizo el milagro. ¿Cuánto lo cree? En el tiempo de Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Es decir, cuando el diablo tenía un hombre paralítico, Cristo llegaba, se levantaba, porque venía el poder de Dios. Había un méndigo ciego, Cristo vino y lo sanó y comenzó a ver. Los leprosos que estaban leprosos por el diablo, vino Cristo y los limpió, porque en Cristo está la vida. Lamentablemente, este pobre hombre, aquí, este Lázaro, Cristo todavía no había muerto, ni estaba en el tiempo de Cristo. Alabado sea Dios, porque si hubiera estado en el tiempo de Cristo, lo hubiese mendigado, porque en Cristo lo mendigamos. En Cristo tenemos la gloria, en Cristo tenemos el poder, en Cristo Dios nos da las victorias. Y a su nombre, pero contaba una historia, y la historia que él más rehusnaba era la vida de un hombre que no quería buscar a Dios y el destino que le llegaba al final de su muerte, porque esa es el final de la muerte, el final de la vida del hombre cuando muere. ¿Cuánto bendice la gloria del Señor? Dice la Biblia que él dice que hacía banquete, estaba, aleluya, gozaba de la vida, sin importarle a Dios, sin importar al Señor, aleluya, el tiempo de Dios se lo robaba para él. Pero en esta tarde dale gloria a Dios que tú dejaste tu casa, dejaste tu familia, dejaste tu quehacer por estar en la casa de Dios. Y eso tiene una recompensa de parte de Dios, porque Dios apremia aquello que le sirven de corazón. Y a su nombre, ¿cuánto bendice la gloria del Señor? Un hombre rico, dice las Escrituras, un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, hacía cada día banquete esplendable, dice, y también había un méndigo llamado Lázaro, estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y a su nombre, gloria al Señor, un hombre que estaba lleno de llagas, gloria al Señor, hubiese estado Cristo en ese tiempo, esas llagas se sanan, ¿cuánto lo creen? Pero Cristo contaba la historia de lo que sucedió. Esos hombres eran levantados, ¿cuánto bendice la gloria de Dios? Aquella mujer que le dijo, Señor, ten misericordia de mi hija, que está, aleluya, gravemente mala. Dice la Biblia que Cristo le dijo, estos panes no son para los perritos. Esa mujer se consideraba mundana, y se consideraba pobre, y se consideraba maldita. Pero Cristo, aleluya, tuvo misericordia, y aún los malditos recibían la bendición de Dios, porque ella le dijo, reconozco que los perritos comen, aleluya, pero yo, aunque sea de lo que caiga, quiero comer. Y el Señor la levantó, y le dio comida. En esta tarde, le damos gloria a Dios, porque Él merece la alabanza, Él merece la gloria. ¿Cuánto bendice la gloria del Señor? ¿Estamos preparados para el día de la muerte? Nos está esperando el Señor. ¿Cuánto lo creen? ¿Estamos listos, hermanos? ¿Nos levantaremos cuando venga la muerte? Ahí está la muerte, esperándote. Pobre aquellos y aquellas que andan ahí como el pescadito. Sigue así. En esta tarde quiero darte buena noticia. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Y a su nombre. Y a su nombre. Pero sabe una cosa. El Señor quiere que todo lo que nosotros hagamos, todo nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo, aún nuestro dinero, lo pongamos en el servicio del Señor porque de Él depende la vida. ¿Cuánto lo cree? Del Señor depende la vida de nosotros. Y dice la Biblia que este pobre méndigo, méndigo. ¿Cuántos son méndigos? ¿No hay aquí méndigos? Diga conmigo, yo era méndigo, pero ahora soy rico. Y a su nombre. ¿Cuánto bendice la gloria de Dios? Los méndigos están fuera, debajo de los puentes, pidiendo una limosna, pero usted no pide limosna, usted come bien. Y si no come, ¿por qué no quiere comer? Y a su nombre. Porque todos aquí hay una bendición en esta ciudad. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Aquí hay una bendición, aquí este Canadá es una bendición, aquí nadie puede decir que no es bendecido, todos somos bendecidos, el que no es bendecido, alabado Dios porque come mucho o gasta mucho. Y a su nombre. No tiene medidas para gastar. No es sabio, no es sabia para gastar. Gloria al Señor. Pero ese no es problema de Dios ni del diablo, ese es problema de nosotros. Pero si Dios, aleluya, a ti te da sabiduría y inteligencia porque el Dios que vive en ti y vive en mí es poderoso. ¿Cuánto lo creen? Ese pobre hombre estaba, estaba en la miseria. Gloria al Señor. Así estábamos nosotros también espiritualmente pidiendo misericordia, pidiendo una limosna. Gloria al Señor. Quien nos diera amor, quien nos diera un abrazo. Nos sentíamos solos, nos sentíamos destruidos. Gloria a Dios. Éramos, aleluya, escorias. Éramos, gloria al Señor, el payaso de todos. Pero un día el Cristo de la gloria vino y nos hizo sentar en lugares celestes como dijo Pablo y nos hizo sentar en tronos de gloria. Ahora la iglesia está en tronos de gloria. Ahora usted y yo estamos en tronos de gloria. Ahora el Cristo de la gloria está con nosotros y a su nombre. ¿Cuántos bendicen la gloria de Dios? Pero dice la Biblia que dice las escrituras sigue diciendo y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían la chaga. Y dice y ansiaba saciarse de las migajas. Me da el recuerdo de aquel hijo pródigo y a su nombre. El hijo pródigo hay una historia del hijo pródigo que deseaba comer las algarrobas de los cerdos pero es que el hijo pródigo se había salido de la casa de Jehová se había salido de la aleluya de la voluntad de Dios se había salido de la cobertura de Dios y aquel que se sale de la cobertura de Dios tendrá que pasar estos procesos pero usted y yo somos los hijos de Dios y a su nombre el hijo pródigo salió de la casa con dinero con billetes y dijo no importa yo me voy hoy y allá le faltó el dinero y cuando le faltó el dinero alabado sea Dios le faltaron los amigos le faltó aleluya todo dice la Biblia que se gastó toda la plata pero llegó el momento en que le dio hambre y cuando él tenía hambre nadie le daba gloria al Señor entonces deseó comerse aleluya las algarrobas de los cerdos gloria a Dios ni aún eso le daban gloria al Señor pero gloria a Dios que él reconoció y dijo yo no puedo seguir comiendo algarrobas yo no puedo seguir comiendo basura ahora yo voy a ir a comer de lo que mi papá tiene en la casa en esta tarde tú has llegado a la casa de Jehová has llegado a la casa de Dios no a comer basura sino a comer la gloria de Jehová el maná del cielo la gloria de Jehová que descendió del cielo el que come de este pan nunca tendrá hambre y el que toma de esta agua nunca tendrá sed y a su nombre y este pobre deseaba comerse la migaja que caían debajo de la mesa alabado sea el nombre del Señor por eso le decía yo lamentablemente Jesucristo no estaba en ese tiempo fue una historia que él contó como que yo cuente una historia de aquí hace muchos años alabado Dios que sucedió alabado sea Dios pero el infierno sigue siendo el mismo cuánto lo creen el Hade sigue siendo el mismo los cielos siguen siendo el mismo Dios sigue siendo el mismo y hermano eso todavía estaba palpado en la palabra de Dios el lugar del tormento el lugar aleluya del Hade el lugar hermano donde la gente iba y ahí moría alabado sea Dios y ahí en el lugar de tormento se acordaban gloria al Señor de su vida pasada por eso en esta tarde voy a decirte mi amado sigamos adelante aunque el diablo nos haga lo que quiera hacernos sigamos adelante no te quedes ahí alabado sea Dios levántate en el nombre de Jesús levántate como guerrero levántate como guerrera en el nombre de Jesús levántate poderoso en el nombre de Jesús porque tú eres poderoso y a su nombre bienaventurados los pobres en espíritu porque ellos recibirán consolación bienaventurados los niños que lloran porque ellos recibirán su leche y a su nombre bienaventurado aleluya todas estas vidas que presenta en San Mateo capítulo 5 la bienaventuranza gloria al Señor porque nosotros representamos los niños representamos los que estamos llorando en este lugar gloria al Señor gloria a Dios y Dios tiene misericordia de nosotros aquí estamos hoy en esta tarde demostrándole al Señor que lo amamos demostrándole al Señor aleluya que somos su pueblo demostrándole al Señor que en nuestro corazón Él vive y reina estamos aquí en esta tarde porque Dios nos ha traído estamos aquí en esta tarde porque estamos agradecidos con Él y que al final haya buena noticia para nosotros y al final podamos ver la gloria del Señor y a su nombre cuánto bendice la gloria de Dios hasta los perros colaboraban escuche bien esto dice la Biblia claramente y venían los perros y lamían las llagas hasta los perros colaboraban se da cuenta el diablo hasta que estado pone al hombre pero voy a decirle en esta tarde el Dios todopoderoso tiene misericordia aunque el diablo quiera destruirte hay ángeles que te están esperando ahí está la mano de Jehová que está a tu lado cuánto bendice la gloria del Señor aconteció que murió el méndigo y fue llevado a los senos fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado gloria al Señor todos morimos todos morimos un día al menos que Cristo venga en estos días y suene la trompeta y seamos transformados pero de repente gloria a Dios podemos irnos de esta tierra pero démosle gloria al Señor que para nosotros el morir es vivir alabado sea Dios y el vivir es Cristo y el morir es ganancia cuánto lo creen porque para Cristo nosotros aleluya somos joyas preciosas somos pueblo sacerdote somos pueblo aleluya ovejas de su prado somos llamado iglesia de Cristo y a su nombre cuántos queremos ir al cielo cuántos queremos ir al cielo cuántos no quieren ir al tormento gloria al Señor dice la Biblia que entonces gloria al Señor murió también el rico aleluya murió también el rico y murió también aleluya el méndigo pero dice la palabra del Señor que aleluya en el Hades número 23 que en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno número 23 donde fue donde aleluya el rico abrió sus ojos en el Hades que pasó donde fue ese lugar el lugar del celpurgo el lugar el lugar donde van los muertos ahí abrió sus ojos algunas organizaciones o algunas doctrinas dicen que eso no es verdad que eso no existe que nosotros los pentecostales engañamos a la gente y le metemos miedo gloria al Señor esto no es meter miedo esto es decir la verdad predicar la palabra del Señor esto no es contar una historia nuestra esto está en la Biblia cuántos bendice la gloria a Dios y esto no es algo que gloria al Señor nos inventamos sino es una realidad que va a que está aconteciendo porque son miles y miles de personas que han muerto sin Cristo y sin esperanza algunos no lo creen algunos se burlan algunos que no son cristianos se burlan gloria al Señor y se burlan diciendo eso no es verdad en una ocasión predicaba un pastor y uno de la de los de los invitados de los que llegó que era inconverso dice que precisamente el pastor predicaba este mensaje gloria a Dios del rico y el y el méndigo y dice que cuando predicaba ese mensaje de alabado sea Dios del Hades y y del lugar de los muertos el joven se levantó y cuando se levantó le dijo al predicador predicador dígame si usted sabe donde está el infierno como burlándose y el predicador le dijo hijo al final de tu camino está el infierno y él sale corriendo y cuando pasa la calle un carro lo atropella ahí llegó al lugar del infierno no estaba muy lejos de él pero dele gloria a Dios usted que nosotros estamos cerca de los cielos estamos cerca de la presencia de nuestro Señor Jesucristo algunos se burlan de eso pero es una realidad el infierno cuánto bendice la gloria al Señor es una realidad el Hades es una realidad gloria al Señor hermano el lugar donde los muertos iban aquí lo vemos en la Biblia y alzando sus ojos dice que estaba en tormento y vio de lejos Abraham y a Lázaro en su seno gloria al Señor que lindo que maravilloso es preocuparnos por Dios que lindo es aleluya gloria al Señor tener amor por Dios tener amor por Cristo este hombre este hombre méndigo es un ejemplo que nos da el Señor de a pesar de su pobreza a pesar de las dificultades amaba a Dios con el corazón gloria al Señor mientras que el otro gloria al Señor todos los días aleluya sus días los preparaba para él sus días los preparaba para su familia sus días los preparaba para su alma como dijo como dijo aquel rico aleluya haré más granero y los llenaré alma mía goza te bebe y reposa y le dijo una voz del cielo necio esta noche vienen a pedir tu alma esta noche vienen a recoger tu alma y estaba hablando de la muerte pero dele gloria a Dios que esta voz de Dios es que prepárate porque viene el rapto de la iglesia levántate en el nombre de Jesús y verás la gloria de Dios en esta tarde la gloria que el que vive y reina para siempre y a su nombre gloria al Señor abrió sus ojos aleluya muchos citan un verso que está en el libro de Eclesiastes gloria al Señor o hay unos libros hay un libro gloria al Señor aleluya donde dice que los muertos nada saben se olvidan de su memoria y no pueden hacer nada gloria al Señor y ahí ellos dicen que los muertos cuando mueren fueron iniquilados todos pero ellos no entienden esto ellos no entienden que los muertos si de veras no saben nada y los muertos no pueden hacer nada y estoy hablando del cuerpo cuando alguien muere está el muerto gloria a Dios que hace el muerto ahí está el muerto le echan le echan colorante si era pálido y le ponen un saco nuevo y está algunos quedan sonriendo algunos quedan serio ahí ese muerto eso es lo que no entienden ellos y deben entender la palabra de Dios cuando dice no se está refiriendo de los muertos o sea se está refiriendo del alma aquí está hablando del alma el muerto que muere ya no sabe nada se murió ya no llora sus sentimientos se fueron el muerto el muerto de ahí sale para la tumba lo entierran le echan tierra y después se hace gusano y se hace polvo el muerto se acabó su trabajo en la tierra las manos ya se pudrieron pero aleluya sus almas salieron del muerto alabado sea Dios y esas vidas van a seguir alabando y glorificando a Dios si eran cristianos dice la Biblia en el libro de Apocalipsis 14 trozos bienaventurado de aquí en adelante los muertos que murieron en el Señor los muertos que murieron en el Señor bienaventurado los muertos que murieron en el Señor porque sus obras siguen y a su nombre porque sus obras siguen cuando y donde los muertos se hicieron polvo pero es que el alma alabado sea Dios sale del cuerpo y esa alma es la que alabado sea Dios sigue alabando el nombre de Dios si era si era del mundo va a mirar alabado sea Dios va a escuchar va a ver va a hablar alabado sea Dios porque esto lo dice la Biblia la Biblia habla que murió también el rico pero que allá también abrió sus ojos también pudo hablar también tuvo memoria alabado sea el nombre del Señor yo no quiero hermano hermana que tú vayas para allá yo no quiero ir para allá nadie quiere ir para allá este mensaje se está dando para que cada uno podamos servirle a Dios con amor y con inteligencia con amor a Dios y que le sirvamos de todo corazón porque un día un día vendrá al Señor por su iglesia y a su nombre preocupémonos batallemos batallemos como le dijo Pablo a Timoteo hijo esfuérzate en la gracia échale mano a la vida eterna sabe usted lo que estaba diciendo échale mano a tu vida tu vida eterna peligra Timoteo échale mano a la vida eterna la vida la vida tu vida tu alma este cuerpo se va aleluya se va a la tumba se va al cajón pero tu alma tu alma un día va a salir de ahí cuánto bendice la gloria de Dios esa alma sale mire le voy a dar un versículo clave para que nosotros entendamos qué es lo que se va cuántos tienen sus Biblias cuántos tienen la palabra de Dios leemos primera de Reyes capítulo 17 para que entendamos bien qué es lo que sale del hombre la alma sale de la persona gloria al Señor y cuando la persona muere lo primero que sale es su alma dice la Biblia en el número 17 de primera de Reyes gloria al Señor alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo y a su nombre hermanos quien vive hermanos y le cuento esto porque usted lea la Biblia y vea que lo que se está hablando es la Biblia y que no son pensamientos de nosotros diciendo que usted tiene algo ahí que cuando muere sale no esta es la Biblia la palabra de Dios dice en el número 20 lo tiene primera de Reyes 17 20 que dice aquí habla de una viuda que aleluya que su niño murió y ahí estaba el hombre de Dios el profeta estaba reposando en esa casa y dice la Biblia para que le digo esto para explicarle un poco y clamó a Jehová por supuesto aleluya y clamó a Jehová dijo Jehová Dios mío aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo y dice el número 21 y se y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y le dijo Jehová Dios mío te ruego que hagas volver el alma diga conmigo el alma el alma de este niño a él y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y que dice y revivió cuando tú mueres lo que sale es el alma que es el alma algo invisible que no se ve algo que nadie puede matar alguien que nadie puede destruir el alma nunca muere sea cristiano o no sea cristiano el alma va a vivir a el cuerpo se termina el cuerpo se embusana pero el alma no va a morir y lo que a Cristo le preocupa de ti de mí es el alma el alma dará cuenta un día al criador pero en esta tarde dale gloria a Dios porque tú tienes una alma y esa alma y esa alma tienes que decirle alma mía alaba Jehová alma mía no olvides ninguno de tus beneficios alma mía alma mía alma mía está dentro de mí alma mía créele a Dios alma mía que yo pueda hacer tu voluntad alma mía no me traiciones en esta tarde dale gloria a Dios porque Él se lo merece y a su nombre se murió el niño quedó pálido quedó muerto no tenía nada ya y que sabe usted que el alma salió y se fue pero el alma gloria al Señor vuelve de vuelta cuando una persona muere lo primero que se le va es el alma alabado sea Dios y yéndosele el alma murió completamente se fue todo alabado sea Dios pero todavía hay Elías todavía hay profetas que si podemos decirle al alma vuelve alabado sea Dios vuelve en esos huesos secos espíritu vuelve a esos huesos secos y esos huesos secos van a volver a vivir dale gloria a Dios en esta tarde todavía hay profetas todavía hay predicadores que se aleluya se paran en la brecha diciendo esos huesos secos van a levantarse en el nombre de Jesús y van a caminar en el nombre de Jesús hueso seco levántate en el nombre de Jesús espíritu de vida entra sobre esos huesos y se van a levantar en el nombre de Jesús porque tanto el alma y el espíritu obedecen a la voz de Dios y a su nombre estamos en victoria que fue entonces lo que lo que pasó con el rico el rico lo enterraron hicieron misa le quemaron le prendieron candelas le fueron a llorar sus amigos sus amigas porque ellos tenían muchos amigos el dinero movía mucha montaña tenían muchas muchas amistades el rico lo llevaron a enterrar porque tanto el rico como el pobre van y se hacen polvos cuánto bendice la gloria a Dios pero el alma salió y también salió el alma de aquel méndigo tú no eres la persona que tú representas o yo yo soy estoy aquí hoy y usted también pero realmente la persona verdadera de nosotros está dentro cuánto lo creen porque esta persona que tú reflejas es la persona de la tierra es la mortal es la que muere escúchale bien es la que muere es la que aleluya se va un día se envejece pero voy a decirte en esta tarde el alma nunca se envejece el alma permanece todo el tiempo eternamente y para siempre no no se envejece porque el alma proviene de Dios y a su nombre y el alma es eterna por eso es que hay vida eterna tanto para los inconversos como para los cristianos el que muere el que muere sin Cristo tiene un tormento eterno para toda la vida y el que muere con Cristo tiene esperanza vida eterna para toda la vida pero en esta tarde débole gloria a Dios porque estamos en las manos del Señor y a su nombre pero no hay tiempo hermano no hay tiempo hermana gloria al Señor poco tiempo hay que no te vaya a agarrar de sorpresa la muerte o el rapto de la iglesia y a su nombre porque cuando venga el rapto de la iglesia escúchenlo bien esa es la separación de los santos y de los incrédulos cuando venga el rapto de la iglesia la iglesia se va para arriba y todos los que se quedaron se van a quedar ya no hay segundo viaje ya no hay segundo viaje solamente hay un viaje para los cristianos viene Cristo y se llevó la iglesia y todos aquellos que se quedaron comenzarán aleluya a lamentarse pero ya no hay otro viaje Cristo no viene de vuelta esta tarde se está llenando alabado sea Dios se está llenando gloria al Señor hay lugar todavía para ti hay lugar todavía para ti amigo que me estás viendo a través del internet todavía los asientos hay asientos libres porque se va se va el avión de Dios se viene el rapto de la iglesia se va para el cielo alabado sea Dios pero recuerda que el diablo también te está esperando en la esquina pero en esta tarde dale gloria a Dios y reprende al diablo dile diablo en esta tarde yo te he hecho fuera en el nombre de Jesús esta tarde estamos en victoria y mire el pobre hombre abrió sus ojos allá en el tormento eso es real eso es verdadero gloria al Señor cuantos quieren ver a sus familiares que murieron en Cristo un día cuantos los quieren ver los quiere ver preocúpese échele ganas porque si no no los va a ver nunca jamás pero un día queremos ver a esas familias que murieron en Cristo Jesús y vamos a verlos vamos a estar con ellos cuantos lo creen porque el Señor prometió aleluya que un día levanta la iglesia y estaremos todos unidos para honra y gloria de su nombre que dice la Biblia que murió también el méndigo el méndigo fue abrazado por los ángeles el rico abrió sus ojos en el tormento y allá pudo hablar pudo ver al padre Abraham y a Lázaro en su seno gloria al Señor y dice la Biblia que le aleluya que se estaba ardiendo gloria al Señor así dice la Biblia que se estaba ardiendo en el fuego gloria al Señor y dice que le pedía al padre Abraham por favor manda a Lázaro para que envíe aleluya un dedo de agüita y refresque mi lengua cuanto bendice la gloria del Señor algunos dicen estos calores hermano es el infierno ellos no saben ni lo que dicen esto no es el infierno gloria al Señor ni tan siquiera se puede parecer al infierno amén hermano meta usted la mano en la estufa que está roja y ponga la mano y ahí a ver si aguanta tan siquiera un segundo aleluya ese ese viene siendo parte del infierno así va a ser las llamas que está a tocar al ser humano y va a gritar y va a decir ay y ay y ay y ay pero dele gloria a Dios mientras un pueblo dice ay y ay y lamento y lamento y lamento hay un pueblo que está alabando a Dios hay un pueblo que está glorificando a Dios hay un pueblo que le está dando la gloria a Dios y dijo el apóstol Juan vi a miles y a miles vestidos de blanco alabando a Dios alabando a Dios alabando a Dios y cantaban himnos a Dios y cantaban alabanzas a Dios ese es el pueblo que se va ese es el pueblo que se va ese es el pueblo que se va te vas hermano te vas hermana comienza a levantarte en el nombre de Jesús echar fuera los demonios echar fuera el diablo echar fuera la pereza echar fuera ese frial espiritual en el nombre de Jesús toda anemia espiritual fuera en el nombre de Jesús levántate en el nombre de Jesús yo sé que hay aleluya hay oposiciones pero en el nombre de Jesús Jesús es más poderoso que todo cuánto bendice la gloria de Dios estamos en victoria hay poder en Jesús y a su nombre el Señor prometió darnos darnos victoria a nosotros gloria al Señor y ya voy a terminar dice la Biblia entonces y dando voces dijo Padre Abraham ten misericordia de mí envía a Lázaro número 24 para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado que dice en estas llamas ahí todavía la gente se atreve a decir que no hay llamas alguien que quiere quiere darle una composición a la Biblia dice que ahí la traducción dice que llama y le componen tantas cosas esto está claro llama llama y a su nombre no le podemos decir amén no le podemos decir agua a la gasolina cuando hay gasolina no le podemos decir aceite al agua el agua es clara cuánto bendice la gloria de Dios y no le podemos decir a las llamas que es otra cosa las llamas son llamas ¿sabes lo que son llamas? lo que arde cuando usted hace una jugata que es lo que sale llamas esa es la llama cómo estaba el rico con la llama cómo lo estaba pasando lo estaba pasando en alma viva gloria a Dios en alma viva porque mire estaba atormentado dice la Biblia entonces que él quería que le refrescaran su lengua y yo siempre he predicado aquí he dicho ¿por qué no dijo refrescame el ojo? refrescame la punta del pie refrescame la oreja ¿por qué no me refresca el pelo? ¿y sabes por qué la lengua? porque la lengua es un miembro gloria a Dios que es peligroso ¿cuántas veces este hombre maldijo con su lengua? ¿cuántas veces no dijo yo para que voy ahí pues yo no tengo necesidad de ir que vayan los locos los enfermos y la lengua la lengua y lo que más le dolía era la lengua ¿cuántos bendice la gloria a Dios? lo que más aleluya va a doler en el infierno es la lengua pobre los chismosos pobre los que levantan falso pobre los que hablan falso pobre los que dicen cosas la lengua va a arder en el infierno pero dele gloria a Dios en esta hora que nosotros no padecemos de este mal nosotros padecemos de la gloria de Dios padecemos del Espíritu Santo y queremos mal de Dios y mal de Dios y mal de Dios la lengua se secaba en el infierno y a su nombre cuántas maldiciones no dijo contra Dios porque Dios le da al hombre donde más le duele donde más cree para que se acuerde de él para siempre y que más le dice pero tú y le dice Abraham hijo hijo esta palabra de hijo no 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 la interprete que era cristiano escúchelo bien no señor hijo escúchelo bien todos somos creación de Dios ¿cuánto lo cree? ¿si o no? somos creación de Dios ahora como creación de Dios Dios nos hizo a todos pero no dice que todos somos hijos de Dios hijo de Dios es aquel que obedece a su palabra todo el que cree en mí el señor lo ha hecho hijo de él todos somos creación de él y como creación todos pertenecemos a Dios pero no nos garantiza Dios que por eso hay un cielo para todos el cielo es solamente para aquellos que hacen la voluntad de Dios ¿cuánto bendice en la gloria de Dios? en otras palabras gloria al Señor Dios le da a todos como al rico como al pobre como al cristiano no cristiano le da le da lo que le debe dar porque Dios no es injusto ¿cuánto lo cree? en la salvación Dios es justo porque murió Cristo en la cruz del Calvario y todo aquel que reconoce el Calvario la cruz de Cristo es salvo pero en su totalidad de Dios no es injusto de enviar el sol para uno y el calor para otro el sol para todos tanto cristianos como no cristianos tanto la lluvia para el que no es cristiano para el cristiano porque es la creación de Dios pero ¿en qué depende la salvación? es que aquel que reconoce que la lluvia viene de Dios y el sol viene de Dios es el que Dios apremia y es el que Dios reconoce como hijo porque algunos Dios los bendice Dios les da comida Dios les da trabajo Dios les da casa Dios les da le da carro les da billete les da todo y están bien en posesiones así económica y pueden decir yo también soy un hijito de Dios se equivocó porque muchos de ellos van a ir a parar a ese lugar este hombre se le dijo hijo tú también tuviste bendición en otras palabras no reconociste mi poder no reconociste que lo que tenía venía de los cielos pero tú lo que hiciste fue embriagarte tomarte bailar y hacer y deshacer alabado Dios y ahora tú estás aquí por eso nosotros démosle gloria a Dios porque ni aún nuestros cabellos nos pertenece a nosotros todos los pies las manos todos les pertenece al Dios del cielo gloria al Señor pobre de aquel que destruya el cuerpo aleluya el cuerpo el cuerpo porque el cuerpo no es tuyo ni mío el cuerpo es del Señor dele gloria a Dios en esta tarde dele gloria a Dios pero dale gloria a Dios porque Dios se lo merece y todo lo que tú has recibido es para que le des gloria a Dios y honra a Dios porque Él se lo merece cuánta gente está bendecida y cuánta gente no quiere buscar a Dios me dijo un señor en una ocasión para qué voy a la iglesia yo no necesito ir a la iglesia tengo mis hijos son profesionales trabajadores tengo mi casa tengo mi carro tengo mi buen trabajo yo no necesito ir a la iglesia y a su nombre ellos creen que al venir a la iglesia es para hacernos de carro o hacernos de casa no yo creo que nadie trae esa ambición verdad ellas son añadiduras cuántos bendicen yo le dije a Él y si yo no no le estoy diciendo a usted si usted tiene carro o tiene casa preocúpese por la vida eterna preocúpese por su alma o sea que ellos creen que el evangelio al decir eso ya tengo lo tengo todo no 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 es que yo le dije a Él yo no le he preguntado a usted si tiene casa si tiene carro no lo que le he preguntado es cómo si usted muere usted iría con Dios su alma su alma qué importa ganar el mundo entero si perdiera su alma de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero yo se lo cité con la Biblia la Biblia dice de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero de qué le sirve ser rico y si su vida un día se va al infierno para qué será y para quién fue lo que usted poseó pero gloria a Dios que con todas las cosas que usted tiene con su ropita y con sus zapatitos nuevos y con su corbatita y con su aleluya sus anteojos y con su reloj usted puede todavía heredar la vida eterna porque Dios nos da esa bendición del cielo toda la gloria y toda la honra se la damos al Señor Todopoderoso la vida eterna es mejor que todas las cosas y a su nombre cuánto lo cree la vida eterna cuántos aman la vida cuántos creen que si el Señor viene estamos preparados para irnos con Él Dios está con nosotros el Señor viene por su iglesia vamos a ponernos en pie la vida eterna Dios es grande y poderoso no importa tu enfermedad no importa Cristo no le interesa o si le interesa pero quiere Cristo sanarte y levantarte en el nombre de Jesús en Él está la vida cuál es tu preocupación Cristo quiere que tú vivas una vida en Él en Cristo estamos más seguros que en todas en otra vida en la vida del hombre la vida se acaba cuántos quieren pasar al altar estamos seguros en la vida de Él no importa hermanos que no haya trabajo nosotros no estamos aquí por algún motivo estamos por Cristo nosotros no estamos aquí porque por cualquier otra cosa estamos por Cristo Jesús por Él estamos aquí porque lo amamos a Él porque lo amamos a Él cuánto lo aman cuánto quieren pasar al altar yo estoy aquí hoy porque amo a Jesús y aún si no tuviera trabajo lo amara también aún en la situación que sea lo sigo amando porque amamos a Jesús Él nos amó primero a nosotros te adoramos Jesús seamos le fiel hermanos hermanas seamos le fiel al Señor no piense otra cosa no ande pensando en otra cosa ni tan siquiera lo piense con ti más decirlo solamente en Cristo tenemos la vida la salvación la gloria y a su nombre Cristo es glorificado te adoramos Jesús te exaltamos te damos gracias cuántos quieren pasar al altar y unirse con mis hermanos aquí pase al altar no tenga miedo el altar no come gente el altar es parte del cristiano gloria a Jesús decirle al Señor Señor aquí estoy perdóname ayúdame yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor si algún día se te va la vida que se te vaya porque sin querer lo estás viviendo y así mismo te puedes ir pero Dios te ha dado mucho tiempo para qué para cuando llegue ese momento de partir hacia la eternidad que bueno es el Señor que me ha dado la vida que bueno es el Señor que me deja vivir yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor si algún día se te va la vida no te extrañas porque se te vaya sin querer lo tú estás viviendo y así mismo te puedes ir que bueno es el Señor hermano 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 que ha dado Dios mucha vida que bueno es el Señor que me deja beber aleluya yo quisiera comprendieras la misericordia del Señor yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor si algún día se te va la vida no te extrañes porque se te vaya porque sin querer lo estás viviendo y así mismo te puedes ir que bueno es el Señor que me ha dado la vida levanta tus manos y dile gracias gracias por mis hijos gracias por la salud que me deja beber qué bueno es el Señor que me ha dado la vida cuánto lo pueden cantar conmigo qué bueno es el la iglesia cantándole al Señor que me deja beber qué bueno es el Señor que me ha dado la vida qué bueno es el Señor que me deja vivir otra vez más yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor si algún día se te va la vida no te extrañes porque se te vaya porque sin querer lo estás viviendo y as mismo te puedes ir qué bueno es el Señor que me ha dado la vida gracias Jesús por la vida gracias Señor porque a pesar de las pruebas y las luchas que amamos Señor qué bueno es el Señor que me ha dado la vida qué bueno es el Señor que me deja vivir y a su nombre y a su nombre y a su nombre cuántos están enfermos yo quisiera orar por usted si usted quisiera pasar oramos por usted hoy es domingo gloria al Señor si hay algún enfermo una enferma que esté pasando enfermedad los hermanos del campo también si están algunos de los está enfermo Dios bendiga nuestro hermano Dimas hay alguien más Dios bendiga este hombre no hay nadie más mujer niño que esté enfermo gloria a Dios Dios bendiga este varón vamos orando por el Padre en el nombre de Jesús Señor Jesucristo tú conoces Señor su vida tu palabra ha dicho claramente Señor que tus hijos que nuestros padres creyeron en ti creyeron y confiaron en ti y ninguno de ellos fue avergonzado tú los guardaste tú los cubriste con tu sangre preciosa en el nombre poderoso de Jesús mira tu siervo Señor sabemos que en medio de todo eso Él es bendecido porque tu presencia Señor está en Él tu gloria está en Él Señor tu poder está en Él lo declaro sano lo declaro en victoria tú eres el sanador Señor tú eres nuestro sanador tú eres nuestro salvador Señor ¿a dónde iremos? ¿a quién iremos Señor? si sólo en ti hay palabra de vida eterna nuestro socorro viene de lo alto Señor nuestra ayuda viene de lo alto Señor gracias Jesús nuestra luz viene de lo alto bendice a tu siervo Señor en medio de todo eso dale mucha paz en medio de todo dale mucha paz y gozo en su corazón Señor Jesús bendícelo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús lo declaramos sano sano para honra de tu nombre Jesús sana su cuerpo sana su vida sana todo Señor en el nombre de Jesús todo dolor toda enfermedad en el nombre de Jesús que el pueda pueda superar y pueda levantarse de toda esa enfermedad en el nombre de Jesús lo creemos lo creemos lo confesamos en esta tarde en el nombre de Jesús Señor te doy gracias por tu pueblo te doy gracias por mis hermanos mis hermanas que ellos están sanos seguramente gracias por esa salud gracias por esa sanidad que tú le has dado gracias Señor por la vida gracias gracias Padre porque en medio de todo ellos también también te alaban y te glorifican en el nombre de Jesús pase hermana ahora por usted de una vez para que Dios la bendiga en su viaje Padre en el nombre de Jesús te pedimos Señor bendice a mi hermana Damay Señor en este viaje que va a tener que tu presencia vaya en ella con ella que tu presencia Señor vaya con ella y con la niña Padre que pueda llegar bien que pueda Señor regresar bien que las puertas de los cielos se abran allá y que Señor sea derramado usando espíritu en ella y que ella pueda hablarle predicarle a las familias lo que el nombre de Jesús lo creemos si lo confesamos que irá bien y regresará bien en tu nombre Señor en tu nombre en tu nombre echaremos nuestras redes en tu nombre la bendeciremos en tu nombre Señor Aleluya pondremos en tus manos pondremos ese avión esa nave el piloto Padre gracias te damos gracias te damos en esta tarde gracias Señor porque tú eres grande y tú eres poderoso Señor regresa mi hermana con bien regresala con bien y que pueda regresar gozosa buen viaje hermanita vamos a extrañar gloria al Señor y a su nombre gloria a Dios Dios bendiga a nuestra hermana Damai va para allá y pueda venir bien del país gloria al Señor sabemos que Dios es fiel y quédate Señor quédate Señor quédate Señor en cada corazón quédate Señor quédate Señor quédate Señor en mí oh Cristo mío al de mi alma un altar para doarte con devoción para beber de las aguas de la vida y así saciar mi sediento corazón para beber de las aguas de la vida y así saciar mi sediento corazón a su nombre gloria al Señor vamos a levantar nuestras manos y nos vamos a despedir Dios le bendiga a todos 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 seamos bendecidos vamos a irnos con esa bendición del cielo Padre te damos gracias gracias Señor por esta bendición gracias por tus hijos tus hijas déjalo que te toque siento que el Espíritu Santo me está tocando siento que el Espíritu Santo me está tocando y yo lo puedo sentir cuando me toca yo lo puedo sentir cuando me toca siento que el Espíritu Santo me está tocando siento que el Espíritu Santo me está tocando y yo lo puedo sentir cuando me toca yo lo puedo sentir cuando me toca es que cuando me toca yo siento que se va la carga porque en tu presencia yo siento que mi alma se goza siento que el Espíritu Santo me está tocando siento que el Espíritu Santo me está tocando y yo lo puedo sentir cuando me toca yo lo puedo sentir cuando me toca siento que el Espíritu Santo me está tocando siento que el Espíritu Santo me está tocando y yo lo puedo sentir cuando me toca yo lo puedo sentir cuando me toca es que cuando me toca yo siento que se va la carga es que en tu presencia yo siento que mi alma